Ya me llegó el mensaje, te he dejado en visto y no es casualidad Es para ver si entiendes que contigo ya no voy a regresar Deja de estar llamando, no me estés molestando Si te mando a buzón entiende que es porque no quiero contestar Y llegas a mi puerta con anillo en mano buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación Prefiero estar sola que vestida de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora con tus mil y una mentiras Digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola que aguantarte a todas horas Ni fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas Esto es un caso perdido, si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Me enteré de las flores que tú me mandaste y no las recibí Y ya vete a otra parte y deja de estar dando vueltas por aquí Que el daño que me hiciste, eso es irreversible Y no hay en este mundo una sola razón para decir que sí Y llegas a mi puerta con anillo en mano buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación Prefiero estar sola que vestida de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora con tus mil y una mentiras Digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola que aguantarte a todas horas Ni fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas Eso es un caso perdido, si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Eso no va a suceder Prefiero estar sola que vestida de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora con tus mil y una mentiras Digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola que aguantarte a todas horas Ni fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas Esto es un caso perdido, si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder No, 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 no Gracias por ver el video.